Miren, yo solamente estoy de acuerdo con hacer experimentos, sí, solamente sí, explotamos algo en el extremo Ahora el truco de Tik Tok, no sé si es la verdad, si es la mentira, consiste en que todos tienen que batir su gaseosa Toma, bátenla ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está el unicornio! ¡Muy Dios! Mira, Lucas, mira, con lentes ahora La poceta de facha Sí, ahí está, ahí está Y ahora, el bicarbonato Pero voy a desangar la luz ¿El bicarbonato es el paso final? Sí, es el paso final, es el paso final ¡A mí salve! Si este video llega a 300.000 likes, vamos a hacer una segunda parte de experimentos de Tik Tok Hola, hola aventureros, espero estén listos, porque hoy se viene una nueva aventura Los sueños que tengas se van a cumplir, solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión no es tan solo ¡Hola, wey! Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra meturito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLOAVENTURAS Aventureros, el día de hoy van a ver a YOLO LOCO, el mejor científico del mundo Sabes, yo también tengo algo de científico También, vamos a hacer 24 horas Eso es mentira ¿Pero por qué hablo igual que YOLO Rossi? ¡Sabe mente y besame! ¡Claro que no! Yo soy ruso, yo soy lo loco El mejor científico del mundo ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a pasar 24 horas siendo científico Cotidero científico ¡Sí! ¡Es aún mejor! Les digo que los like hacks que hicimos en YOLOAVENTURAS Fue una de mis series favoritas que hemos hecho en este canal Así que este de experimentos me emociona muchísimo Vamos a ver qué nos trae hoy TikTok Vamos a probar muchas teorías Conspiraciones de Tik Tok Y hacer muchos experimentos Juan, no tiene una garrapata, mira Ahí está ¿Ahí está? ¡Au! ¡No tengo nada! Yo diría que sí Si se preguntan por qué YOLO tiene el cabello así Es porque puso la lengua en un enchufe ¡Claro que no! Un científico nunca se peina ¡No sabía eso! Bueno, bueno, bueno Momento, momento ¡YOLOCO! Necesito saber algo, doctor YOLOCO ¡YOLOLOCO! Suena mejor que YOLOCO Yo no lo compro No me puedes cambiar el nombre ¿Y el nombre? Mire Yo solamente estoy de acuerdo con hacer experimentos Sí, solamente sí Explotamos algo en el extremo ¡Soy extremo! Sí, vamos a explotar la cabeza de pata ¡No! ¡Sí! Eso no es extremo Aquí, mira ¿Sabe qué? ¡A nueve! Obviamente aquí nosotros somos unos científicos profesionales Que se han ganado el premio Nobel de la paz Nosotros hacemos experimentos para la paz No sé Pero vamos a ver de qué se trata en estos TikToks Les voy a decir algo, ¿eh? Vamos a hacer experimentos de TikTok Y vamos a ver si son verdadero o falso, ¿eh? Y aquí vamos con el primer TikTok Me parece interesante este TikTok Así que comprobemos si es, ¿verdad? O falso Así es Para comprobar que el huevo sea 100% agregado Yo lo voy a meter el huevo dentro de este hueco Yo me voy Me voy a casa ¿Puedo meter el huevo? Sí, mételo Mariana, para ver que te vas Se puso raro No, no lo suelte Mételo ahí, Crass No lo suelte Ah, es así, ¿no? Ahí va metido el huevo Exacto En teoría El huevo se hunde Ahora Vamos a utilizar lo que pasó con el TikTok Vamos a echarle sal Realmente este experimento No sé para qué sirva, o sea ¿Qué sentido tiene que el huevo flote? Pero Es un experimento, así que Ok, me parece interesante No, pero saque el huevo Hay que sacar el huevo Sí Listo Ahí está Qué bonito es el huevo Como tú sabes eso, ¿vale? Analizando aquí el huevo Ve lo de cerca Échale sal, échale Sal bastante Yo digo que esto va a ser 100% real Hay que revolver la sal Entendido ¿Y por qué crees que suceda eso? Prensión superficial Cuando la capa superficial del agua está densa Deja que el huevo flote Si metemos muchos huevos en el mar flotan A ver Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Uno, dos, tres Creo que este TikTok Ya, vamos a darle chance Hay que echarle más sal Ah, no, sí, está flotando Más sal Pero no hay tal Una segunda oportunidad 12 segundos después Aquí va ¡Ay! Segunda oportunidad ¡Oh! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Se lo dijo superficial! Mira, está flotando el huevo ¿Cómo miren eso? Así es Increíble ¿Alguien puede explicar eso? Yo opino que la respuesta es que el agua dulce no es tan densa y el agua salada es densa y es por eso que nuestro huevo flota ¿Pero por qué? Porque sí, panda Siguiente Esta explicación no fue Tachi ¿Saben qué? Definitivamente este experimento de TikTok es verdadero ¡Cállese y tome mi dinero! No sé en qué momento de su vida usted tiene que echarle sal a algo para que flote algo Pero si algún día llega a pasar y le salvamos una vida Llegan a decir ¡Gracias a yo la aventura! Tenemos que avanzar Tenemos que hacer los próximos descubrimientos Así que el próximo experimento de TikTok es el siguiente ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ya gasta! Ahí va Plutón ¿Y yo no? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está ¡Yolo, vente! ¡Vente! ¡Vente! Ahora me estoy listo Ahora me estoy listo Las uñas las quedo rotas ¿Ya estamos grabando? ¿Ya estamos grabando? Estoy grabando Yo quiero una ¿No han visto en el contador ya? ¡Ay no! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? ¡Cuidado! ¿Qué hizo? ¡Eso es lo que se llama una Coca-Cola batida! ¿En serio? ¡Imbécil! ¡Era broma! ¡No exageres! Voy a hablar con mi amigo Elon Musk Para que saquen a estos científicos de pacotilla de SpaceX No se merecen estar aquí Además ¡Miren cómo me dejaron! ¡Llegó Don Comedia! ¡Fuerecito! Bueno chicos Eso es lo que pasa cuando bates una gaseosa Ahora el truco de Tik Tok No sé si es la verdad Si es la mentira Consiste en que todos tienen que batir su gaseosa Toma ¡Bátenla! Eres raro ¿Qué quieres aprender aquí? Bueno, el truco según Tik Tok Ya les voy a enseñar Primero bátenla ¡Bátenla! 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 ¡Listo! ¡Al fin! Ahora lo que voy a hacer Es presionar la lata Hacia abajo Como si me tuviera sido un masaje ¡Ay! Yo creo que voy a dar el pantalón aquí No, un masaje Un masaje hacia abajo ¡Turísimo! ¡Talé tu huevo! No es bueno exagerar Bájale esa burbuja que tiene allí ¡Arriba! ¡Listo! Y ahora tengo que abrirlo ¡Fail! ¡Total! ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Segunda oportunidad Creo que el masaje Sí, yo creo que el masaje Chóbala, chóbala Chóbala, chóbala 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 ¡Sobala, chóbala, chóbala! Me parece que este experimento científico TikTok es ¡FALSO! Mira esto Me excepciona demasiado Que la gaseosa no haya funcionado Porque me ha pasado mucho Que se me queda una gaseosa y ya como que ¡Uy! Abro esto y hay una bomba atómica Aquí, así que, qué lástima Tenía mucha fe en este TikTok Definitivamente, terminé Un poco manchado en mi bata Con un poco de esa gaseosa Pero no importa, es un TikTok Que es falso, o sea, es un mito Y no una verdad Así que las cosas como son, chicos Mira, yo ya no me mando un mensaje ¿Qué te digo? Dice, los espero en el baño ¿Qué pasa? ¿Para qué? Debe estar cagando No tiene papel Vamos a llevarle un papel cada uno Ay, por favor Mira, ¿sabes qué me hizo acordar? Este mensaje de Yolo Autoco de Tik Tok Por aquí solo le digo ¿Pero pa' dónde? Acabo de descubrir que Si pones las palabras Pio Pio En un mensaje de texto Algo misterioso Y loco Pasa con tu teléfono ¡Oh my God! ¡Funcionó! Entonces vamos a probar A ver si funciona P-E-W P-E-W Plo-ple-ple Piu-piu-piu Piu-piu-piu A mí que no me serví Estoy 100% segura ¿Qué pasa si ya se sirve? Bueno, vamos a hacer ¡Oh! ¡Dios! ¡Se sirvió! ¡Oh my God! Está vibrando el teléfono ¿Y ya se fue? ¿Ya haces todo? Sí, yo jamás lo creería Otra vez Me encantó Solo una última vez Sí, me encantó Piu-piu A ver ¡Oh! ¡Ah! Güey, esto es completamente real Me gusta Sí, está súper bien Pero la pregunta es Si yo le envío ese mensaje a otra persona ¿Esa persona le saldrá así? No, pero gracias por preguntar No lo sé Habrá que averiguarlo ¿Y qué otras cosas esconderán los mensajes de los iPhone? Escriba ahí Pop-pop A ver qué sale No lo tengo Bueno, yo creo que ahí está el mito Es... ¡Verdadero! Mira, dice Ver otra vez Otra vez No sé para qué sirva Pero bueno Vamos a preguntarle a Yora A ver si se alumbra Sí, sí, se alumbra Pongo de Realmente no creía Que iba a funcionar Lo de El piu-piu Y sí funciona Guau Ahora tenemos que saber Si el que lo recibe También Le aparece ese efecto Claro, esto funciona nada más En iPhone Creo Creo Estaba esperando Y me llegó un mensaje Todo raro ahí Se alumbra el teléfono Sí, sirvió Sí, sirvió Bueno, no fue tan grave Lo de lo de la gafiosa Pero pase, pase Les voy a mostrar algo Es raro Yipi-bu Ajá Ay, no, Yora No quiero estar viéndote Haciendo Cosas raras Ahí con la Pusada Es que acabo de hacer Un descubrimiento impresionante Tienen que ver Este TikTok experimental Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal señorita? Buen día Tu encargo 20 pesos de tortilla ¿Cuánto va a ser? Ok, chicos Es usando este filtro De unicornio De TikTok Tú lo pones En la cara de una persona Abre la boca A ver Y mira cómo se transforma En unicornio Pero Si lo pones Por ejemplo En este inodoro No pasa nada Porque no hay cara ahí Entonces Ponemos Unos papeles higiénicos Formando como una cara Con la boca abierta Ahí Mira esto Imposible Creo que no va a pasar ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está el unicornio! ¡Dios! Mira, Lucra Mira, con lentes ahora La poceta fachos Sí, ahí está Ahí está Imposible Ahora cuando vayas a hacer pupú Un unicornio te va a abrir la boca Y tú vas a salir dentro de esa boca ¿Te volviste loco? Ey, ¿saben qué? Fuera de aquí, calamardo Vete de aquí Tengo que mostrarle un experimento de TikTok A Mariana aquí ¿Qué es? Ahí va ¿Qué? Bueno, pero antes de mostrarle ese tremendo experimento Quiero decirles que hay nuevo video en mi canal Así que vayan al link de la descripción Porque la verdad es un video bastante exigado Corran, vayan a verlo Entendido, capitán Ok, Mariana Espero estés listo porque nos vamos a quedar solos Imagínate que Yamil no existe Bueno, Yamil está aquí, gracias a Dios Bueno, ahí vamos Lo primero que vamos a hacer es esto Apaga la luz ¡Guau! ¡Qué bonito! Pero eso no es peligroso Me da miedo que el espejo explote No, no es peligroso, ¿eh? ¿Sabes qué es peligroso? Tú y yo aquí encerrados son los de la oscura Mariana ¡Eh! No te bailes Mariana Yo creo que a Mariana le gustó este experimento de sorpresa Y la verdad es que no es por ser científico, ¿eh? Pero siento que tengo mucha química con ella ¡Guau! Ese experimento que hizo Yolo en el espejo está espectacular Quiero verlo de nuevo Un corazón hizo así En nuestra mesa de trabajo tenemos aceite De ese que sirve para pedir cosas Tenemos también pinale blanco Tenemos dicarbonato de sodio Y tenemos colorantes de diferentes colores Azul, negro, rojo y muy importante La purpurina Así es Esto parece escarcha, ¿no? Es escarcha, sí, escarcha de bonitos colores Son materiales para que algo se vea muy bonito ¿Sabes qué? Cuando yo era chiquita yo quería que mi hija se llamara escarcha ¿Cuál? Pero ya no Bueno, este es el TikTok Este es el experimento final El experimento suicida Y como diría mi querido amigo íntimo El señor Nikola Tesla A caballo regalado Se lo lleva a la corriente, ¿eh? A palabras necias no entran moscas Bienvenidos Al truco Final El truco final Los dos están malitos Lo hicieron y me fallo Dale Fuejos llenos de emoción Y así nacieron las chicas superpoderosas Y ahora el bicarbonato Y ahora el bicarbonato Yo voy a enxergarle luz El bicarbonato es el paso final Sí Es el paso final Es el paso suicida Analiza y enciende la luz Enciende Se ve tan bonito Aquí vamos Enciende Uno Dos Tres Mira como de cerveza No mames Si funciona What the fuck Si Es una lampara de lava Totalmente Mira eso Es bellísimo Mira, mira, mira Se va a botar Cuidado Se explosiva Mucha chispas No Tremendo fail Apagalo, apagalo Apagalo Apagalo, otro Apagalo Qué bonito Chicos, este mito Ya saben Es completamente ¡Verdadero! Mira Mira cómo sigue Mira cómo hace Queda azul arriba Mira aquí, Yamil No se vayan a tomar Esto si lo llegan a hacer en casa Cuidadito Sí, de hecho Se gasta mucho aceite Para hacer esto Sí Mira, Yamil Cómo se mueve Las gotas Esto es lindo Este TikTok de la lámpara de lava Me encanta Porque yo también Como todo el mundo Creo que aquí Ha querido tener una lámpara de lava En su cuarto Entonces me parece interesante De una forma Un poco más económica Pero lo que no me gusta Es que se gasta mucho aceite Así que no recomiendo Que lo hagan Aventureros Esperamos que les haya gustado muchísimo Esta nueva sección En el canal Y que Por favor Dilo más Que la NASA no contrate Sí, quiero que la NASA Me quede a la luna Llévala a la luna por mí Yo voy a ir por fin A conocer el pandamundo Bueno chicos Vamos a hacer esto Si este video Llega a 300.000 Likes Vamos a hacer una segunda Parte De experimentos De TikTok Revienten ese botón de like Y suscríbanse Todo el mundo Para ver La segunda parte Esto ha sido todo por hoy No olviden que Así la canción Están solo aquí Así que solo te tienes que Suscribir Activa la campanita Y serás un científico Y nos vemos mañana En Una nueva aventura ¡Adiós!